Vamos a hacer un tema sobre la verdad Vamos a ir cerrando la noche Vamos a hacer un tema para ir cerrando la noche Se lo vamos a dedicar a la gente que ya está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!